Seguimos acá con este Chevrolet, le vamos a hacer un lavado, a ver como queda, Chevrolet Onyx Turbo, en un rato, les muestro como va a quedar esto, Bueno, acá terminando con el Chevrolet este, quedó como un vidrio, un espejito, hicimos un lavado, a ver que les parece, pintura, espejo, Pueden ver el espejito, miren las máquinas ahí.